Frida Sofía Confirmándose su presencia a través de un comercial transmitido por Telemundo para promocionar la nueva temporada del show En redes sociales varios usuarios compartieron sorprendidos que Telemundo lanzó un nuevo comercial de la Casa de los Famosos Cuatro Mostrando a Frida Sofía, quien aún no ha sido oficialmente confirmada como participante Aunque ya se había hablado de su posible participación La confirmación llegó cuando Gustavo Adolfo Infante anunció días atrás que la joven había aceptado ser parte del elenco Bajo la condición de que su exnovio Cristian Estrada no estuviera presente No obstante, este concursante no fue el único que Telemundo tuvo que descartar para asegurar la participación de la nieta de Doña Silvia Pinal Recientemente circuló el rumor de que Ninel Conde habría declinado formar parte del reality Tras encontrarse con Frida en los pasillos de Telemundo Sumado a esto, antes de que se revelaran los primeros participantes del reality Surgió el rumor de que la televisora intentaría llevar a Frida y a Cristian a la casa Generando controversia entre los famosos Sin embargo, según Infante, la nieta de Silvia Pinal se negó y solicitó que quitaran a su expareja para aceptar la invitación Finalmente, acordaron que Cristian sería panelista mientras que Frida Sofía entraría como habitante A pesar de ser la participante más esperada, Frida Sofía no sería confirmada oficialmente hasta el día del estreno El 23 de enero Hasta el momento, Telemundo no ha emitido declaraciones sobre el error de la confirmación El primer confirmado para la casa de los famosos de Telemundo fue Lupillo Rivera Quien ya tiene estrategias para convertirse en el favorito del público y evitar la eliminación Su oponente, Alfredo Adame, también ha recibido la invitación de la jefa Ayer se confirmaron cuatro habitantes más Roby Mora, Rodrigo Romé, Leslie Gallardo, actual novia de Emilio Osorio y Guti Carrera La sorpresa del día fue la incorporación de la española Cristina Porta al reality Aún falta la confirmación de un participante más, si es que Frida Sofía es anunciada oficialmente La casa, ubicada en México, ha sido redecorada después de la victoria de Wendy Guevara Esta vez las habitaciones se dividen en dormitorios, tierra y agua Manteniendo las mismas áreas como el gimnasio, comedor, sala, baños, vestidores, dormitorios y patio con alberca La duración exacta del programa sigue siendo desconocida Pero se especula que podría extenderse por tres meses Siguiendo el sistema de eliminación semanal hasta que queden cuatro concursantes para la final ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Frida Sofía ventile toda su vida privada para conseguir llegar a la final? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios Espera, antes de que te vayas, déjame contarte en qué gastó los cuatro millones de pesos Que Wendy Guevara ganó en la casa de los famosos Inversión o gasto Los detalles a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!